¡Aplausos! José Francisco Robles Ortega, carmenal, arzobispo de Guadalajara, Presidente de la Conferencia del Discopado Mexicano, Señora, Reina y María Nuestra, reconociendo vuestra fraternidad en la sesión, en nombre del pueblo de Camasula, os ofrenda una rosa obra, misma que presenta la señora María del Sagrario Díaz de Sandoval. ¡Aplausos! 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 Se presenta una brigada de la indica, confirmando que soy su madre y de nuestra, protector a poderoso. Y para constancia y perpetua memoria, es el señor Presidente Municipal, acompañado por su distinguida esposa, quien presenta el penamino y esta tarde será publicado. La viadeta que se presenta esta tarde es ofrenda del pueblo de Camasula. ¡Aplausos! En estos momentos es el señor Presidente Municipal y presenta este penamino para que quede constancia de la visita del señor Cardenal y también del testimonio de cariño del pueblo de Camasula a Nuestra Señora de Ciudad. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tienen de sus manos una oración que vamos a hacer todos solos. con la alegría del proyecto de oración del Papa Francisco. Con María, abrazamos confiados hacia esta promesa y le decimos, Virgen y Madre María, porque movida por el Espíritu, acudice al Verbo de la vida en la profundidad del humilde fe, totalmente entregada a la Verbo. Ayúdanos a decir nuestro sí ante la emergencia más interiosa que nunca le haces resumar la buena noticia de Jesús. Tú llenas de la presencia de Cristo y vas a la hernia cuando confisas, haciéndolo exultar en el centro de su mano. Tú es cremecina de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú que estuviste plantada ante la cruz con una ley que plantaste y recibiste la ley del consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la izquierda del Espíritu para que naciera de la iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de nuestra ciudad para llevar a todos el evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa honancia de buscar estos caminos para que llegue a todos los discípulos de la belleza que no se apaga. Tú, Irge, te la escucha y la comunicación, madre de la joven, esposa de las todas las perlas, intercede por la iglesia de la cual eres el discípulo del Espíritu, para que ella nunca se encierre y se detenga en su pasión por instaurar el reino. Estrella de poder para la partidización, ayúdanos a restante ser en el testimonio de la comunión, del servicio, de la gente y generosa, de la justicia y de la vida para los pobres. Lleguen hasta los ojines de la tierra y ninguna periferia se pide de sus hijos. Padre del Padre y del Bien, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Aleluya. Gracias. También a ellos, concédeles vivir siempre en tu amor y continuación de gracias y en el cumplimiento de tu voluntad para que alcance la abundancia de gracias en esta vida y la salvación eterna. Por intercesito la Santísima Virgen María Nuestra Madre y los méritos del Espíritu Jesucristo Nuestro. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Viva la Vida de San Antonio! ¡Viva! ¡Viva la Vida de San Antonio! ¡Viva! 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 IN development! ¡Viva! 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 ingeniero, ingeniero Castellón López, presidente municipal de Bascota, aquí su señor esposa. Solicitamos también de manera muy especial a la mamá del señor Cardenal Osorre también esta mano firma. Gracias. Gracias. Gracias.